Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi vida, 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 llena mi llena de tu presencia llena de tu presencia llena de tu luz llena de tu amor el espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu dulzura, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu dulzura, lléname, lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname Jesús te dice ven a mí, en la tierra de tu salvador, jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejarme, Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús te dice ven a mí, en la tierra de tu salvador, jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejarme. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejarme. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejarme, Jesús. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a dejarme, Jesús. Oh, 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 vienen los ángeles a dejarme, Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 Con la vida, con el polémico que cosa buena Alabar a Dios, la buena cosa de la gente que quiero ver Alabar a Dios, con la vida, con el polémico que cosa buena Pero yo le alabo y me viste branco A este chito santo que se lo lupica dentro de mi Pero yo le alabo y me viste branco Este grito santo que se olvida, lo que confía en el Jehová, lo que confía en el Jehová, como la salida, como la salida, tu gusana levantará. Como la salida, como la salida, tu gusana levantará, correrá, Dios descansará, caminará, no se desvanejará, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Lo que espera, lo que espera en el Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, lo que espera, lo que espera en el Jehová. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 Cuando ven las cosas como están, tiempo de dolor y mi fe, tiempo de libertad, tiempo de luchar, tiempo de sentirme en tu corazón. Que va a ser amado, pueblo del Señor, que tiene sus fuerzas de mar, y aunque la tierra haya vencido a todo el mundo, todavía el pueblo, todavía el pueblo, todavía el pueblo para la mañana. La 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 Gracias.